con el programa. Iniciamos con el programa Conciencia al Corazón. Un tiempo especial en el que tu amigo y servidor Norberto Cruz estará compartiendo contigo e invitados un mensaje de amor, fe, y esperanza para crear conciencia al corazón. Comenzamos. Hemos dado inicio en esta preciosa mañana que Dios nos está regalando hoy jueves once de marzo. Damos inicio con nuestro programa Conciencia al Corazón. Muy buenos días, qué gusto poder saludarte, tu amigo y servidor, el pastor Norberto Cruz, te da la más de las cordiales bienvenidas en Conciencia al Corazón, en el cual estamos transmitiendo totalmente en vivo en Activa noventa y cinco punto nueve FM en la ciudad de Los Omochi, Sinaloa. Qué gusto que nos estés acompañando y quiero darte las gracias. Antes que nada, quiero darte las gracias porque hemos estado recibiendo mensajes. Sé que a lo mejor algunos de ustedes dicen oye, pues qué está pasando, que no salen las letras como salían antes. La razón es que nos hemos estado enfocando en compartirte directamente el mensaje, sobre todo esta semana, sobre los temas que hemos estado hablando, en el cual muchas veces, como estoy en el lado de producción, me pongo a estar moviendo el mouse de un lado para otro para conectar y me desconcentro. Entonces opté por estar compartiéndote el mensaje directamente y si vamos a estar regresando a estarte poniendo los mensajes. Te lo prometo, te lo prometo. Así que gracias por acompañarnos vía Activa noventa y cinco punto nueve, Facebook, YouTube, Periscope, bueno, en todas las plataformas nos encuentras en conciencia al corazón. Gracias por acompañarnos y el día de de ayer estaba platicando con un buen amigo con Martín Martínez. Platicábamos acerca de la importancia cuando nosotros hablamos bendición y cuando hablamos maldición. Cuando nosotros tomamos el tiempo preciso y lo estuve hablando de hecho el día de ayer, cuando realmente tomamos la iniciativa de hablar con nuestros hijos sobre cosas de bendición que se encaminen por un camino correcto de verdad y vida, como dice la palabra de Dios. El día de ayer y entier empezamos a tratar temas muy candentes. De hecho, el día de ayer hablamos acerca de de Obededón Geteo y qué increíble como Obededón al llegar el arca de pacto en aquel entonces sale bendecido y salen bendecidas sus siguientes tres generaciones. De una manera impresionante este hombre empieza a mover un sinfín de cosas y no tanto la bendición porque muchos dicen a le llegó la bendición o sea que se hizo millonario. Creo que va más allá. Muchos piensan que la prosperidad son finanzas. Lamentablemente no son las finanzas. Soy un hombre próspero porque soy un hombre feliz, que estoy completo, que tengo mi esposa, que tengo mis hijos. Soy próspero porque tengo la bendición de poder compartir las buenas nuevas de Dios. Soy próspero porque hoy me ha dado un día Dios maravilloso para vivir y para disfrutar de las maravillas de su creación. Soy próspero porque tengo la oportunidad de poder comer, de poder hablar, de poder ver, de poder sonreír, de poder transmitir contigo esta mañana, de poder grabar los tiktoks, en fin, en fin, en fin. Si nosotros pensáramos en el que no toda la felicidad es dinero o es lujos o es fama, nos diéramos cuenta de la bendición tan impactante que es vivir así como estaba viviendo este hombre obede don. Y continuamos con el con el tema de del que estábamos hablando el día de ayer y bueno seguimos tratándolo una y otra vez y es referente al bien decir que es bendecir, bien diciendo. Este hombre obede don me llama la atención porque él provocó en su vida personal un milagro sobrenatural que me imagino que las generaciones de obede don desde aquel entonces hasta el día de hoy la siguen viviendo. Basta uno de la familia que haga un cambio para que venga un impacto de por vida. En lo personal a mí me tocó con un hermano de mi papá, con mi tío Sergio que les he compartido, que este hombre se la pasaba hablándome del amor de Dios. Yo en lo personal no llegué a recibir cachetadas con la Biblia de él, yo, sino todo lo contrario, siempre había un punto preciso en el que hablaba algo que me dejaba pensando. Y eso es algo maravilloso. Mucha gente piensa que estar dando cachetadas con la Biblia significa que estamos hablando de que le tienes que tienes que ser cristiano, que tienes que buscar a Jesús a fuerzas. No. Un deseo de servirle a Dios va a marcar nuestra vida y a las personas que nos rodean. Lo mismo que pasó con obede don. La Biblia registra que cuando el arca de Jehová se estableció directamente en el monte de Sion, obede don fue uno de los principales porteros y guardias del templo. El tipo le sirvió a Dios y su descendencia también. Al abrir él su hogar como la casa de paz. Fíjate bien, en aquel entonces la casa de paz garantizó que el Señor los iba a utilizar con un poder sobrenatural. Ahora, imagínate que tú decides dar un paso de fe y decir, a partir del día de hoy le vamos a servir a Dios. A partir del día de hoy le vamos a meter todas las ganas a las cosas con Dios y lo que tengamos que poner en orden lo vamos a hacer. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la vida de todos y cada uno de nosotros? ¿Qué cosas tan sobrenaturales fuéramos a vivir y enfrentar? ¿Qué cambios tan radicales fuese a ver en nuestro cónyuge? ¿En nuestros hijos? ¿En ese? Ay, chamaco enfadoso, ya no lo aguanto, ojalá que cambie. Porque el cambio empieza en ti. El cambio empieza en uno. Para poder marcar la vida de otros, el cambio empieza en uno. Obededón fue un hombre obediente al rey David. Bien. Cuando este hombre le pidió que llevara el arca de pacto a su casa, el tipo fue valiente porque el llevarla significaba el riesgo. Porque antes de que llegara el arca de pacto a la casa de Obededón, ya había muerto alguien. Solamente por el simple hecho de agarrar y meter las manos, como lo platiqué ayer, el hijo de Abinadab metió las manos y el chavo cayó muerto. Pensemos en esto, en este día, ¿sale? Piensa en esto. Imagínate por un segundo lo que impacta la vida de las personas que nos rodean. Cuando nosotros hacemos un cambio de mente, cuando hacemos un cambio de nuestra manera de hablar y un cambio en el corazón. Imagina un solo momento, todo lo que impacta eso. Obededón decidió entregarse de lleno con Dios, decidió buscar a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Y hacer todo de una manera correcta para él, para su esposa y para sus hijos. Creo que el programa en esta semana sí nos ha pegado un poquito, y lo digo en lo personal y a las personas que me escribieron, porque me estaban diciendo que les ha pegado mucho porque pensaban muchos de ellos y de hecho hubo dos personas, no voy a mencionar tu nombre, hubo dos personas que me mencionaron que les pegó mucho el mensaje en referencia a lo que hablé cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos. Un camino de vida, un camino de verdad que deben de tener, un camino correcto. A cuidarse de no andar cometiendo faltas o errores. A enmendar nuestros errores. Lo digo por Abinadab. ¿Cómo Abinadab? Ah, pues se va uno de mis hijos, échale ganas, órale, sigan adelante, porque van a llevar el arca de pacto, órale, y el muchacho pensó que se iba a caer el arca de pacto. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Dios cuando Dios no necesita de nuestra ayuda? Somos sus instrumentos. Y si no nos usa Dios, tiene miles de maneras y formas de demostrarnos las cosas. Pero está en nosotros hacer ese cambio. Ese hombre, Obededón, sorprendentemente, Dios mueve todo de una manera espectacular. Dice Primera de Crónicas, capítulo trece, versículo del trece al catorce. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón Geteo y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Es decir, todo lo que había en la casa de Obededón, todo era bendecido. Todo era cambiado, todo era transformado, todo era renovado. Pregunta obligada, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Muchos casi no la han leído, toda. Yo ya me tocaron dos veces en casi 23 años, 22 años en el Evangelio. Ya me tocaron dos veces. Y siempre cada vez que la leo, cuando estoy estudiando una y otra vez. Encuentro algo que impacta mi vida. Y pido más de la presencia de Dios en mí. Porque soy el arca que lleva la palabra de Dios, que lleva la bendición de Dios. No porque soy pastor, porque soy hijo de Dios. Y porque si nosotros somos hijos de Dios y queremos que le vaya bien a todas las personas, entonces hay muchas cosas que tendríamos que cambiar. En todos los aspectos, empezando a pedir perdón. Primero a Dios, por cuánto le fallamos. Y en segunda, por cuánto no perdonamos a las personas que nos ofenden. O por querer levantarnos el cuello para decir que nosotros somos más queriendo defender un título. El título nunca te defiende. Tu relación y tu intimidad con Dios es la que siempre te va a cuidar. Ahora que falleció Cepillín, me tocó ver la última entrevista. Y me llamó la atención que la mamá de él en algún momento comentaba en esta entrevista que dijo, yo meto las manos al fuego por mi hijo, de que él no ha cometido pecado. que Cepillín le dijo, espérame. Porque está con el pensamiento y yo puedo pecar. No lo hagas. Si nosotros midiéramos el peso del cuidado que tenemos que tener en todo lo que vivimos y lo que hacemos. Fuéramos más bendecidos en todas las áreas, así como Obede Don Geteo. Así como Obede Don, nuestra familia y nuestras siguientes generaciones tomarán ventaja de eso por el simple hecho de nosotros cuidar constantemente lo que Dios ha puesto en nuestra vida. En el que la persona que llegue a la casa va a salir bendecido, van a salir bendecida. Porque la presencia de Dios va a estar en la casa y va a estar cuidando de cada uno de nosotros. Este hombre actuó siendo responsable en el que sabía que estando la presencia de Dios en su casa no podía ser nada chueco, sino todo lo contrario. Y Dios nos está dando, creo y siento en mi corazón y no estoy profetizándolo, lo creo y lo siento en mi corazón. Que en medio de esta pandemia Dios nos ha dado la oportunidad de ser responsables con lo que se nos ha encomendado, en lo que somos en nuestra casa. En lo que somos nosotros como hijos, como padres, como hermanos, como amigos. Creo que hay mucho en lo cual Dios nos ha estado hablando. Para que tengamos cuidado. Dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por casas no se ensaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo te estoy hablando de lo que es una relación con Jesús. De poder llegar al Padre por medio de Él. Si nosotros obedecemos el mandato de Jesús de la Gran Comisión y de hacer discípulos a las naciones, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Creo que si nosotros hiciéramos eso. Estuviéramos viviendo en una gran bendición como la vivió Bededón. Que nos diéramos cuenta del cuidado absoluto y total. De nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro ser y nuestra intimidad con Dios. ¿Qué va a marcar nuestras vidas? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar ir? Son muchas. Le platicaba un amigo que estaba muy triste porque tres personas muy allegadas a él, después de que supieron que había empezado a ir a una iglesia cristiana, lo dejaron de hablar. Y de hecho les dijo que, le dijeron que, que no iban a, que como lleva a cambiar mucho en su religión, él, pues que, ya mejor no le buscaran, que ahí lo dejaban por la paz. Y el amigo este me estaba diciendo, oye, pues, ¿cómo es posible que yo estoy perdiendo estas amistades? Cuando siempre he estado para ellos, para bendecirles, para cuidarles, y ahora me salen con que no quiero tener una amistad contigo porque te hiciste cristiano, pues, que ser cristiano es hacerme enemigos. No, no es hacerte enemigos. Es el simple hecho de que muchas veces la gente quiere hacerte a ti como ellos son, olvidándose que tienen una identidad. Así como la tenía Obededón, Obededón se llevó David el arca de pacto y el arca y David y Obededón siguió el arca de pacto. Quería estar donde estaba el arca de pacto, se hizo del tipo, se hizo músico, se hizo guardia, porque él quería estar cerca de la presencia de Dios. Fíjate qué impresionante es esto. El anhelar y desear estar cerca de la presencia de Dios en todo tiempo nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad, nos va a traer gozo, nos va a traer un sinfín de cosas que siempre van a ser para bien. Hace dos días me volvió a pegar un dolor de muela. Aquí sí que, de hecho, el día de ayer se me veía un poquito la cara hinchada, me dio mucha risa porque me puse a orar y me puse a orar dándole gracias a Dios. Te vas a reír de mí, yo sé que te vas a reír. Me puse a darle gracias a Dios porque ya se había ido el dolor de muela y porque él me estaba cuidando. Pero el pastor, hombre, tómate una pastilla y se te va a calmar. No, no era la pastilla, estoy con antibióticos porque traigo inflado, no se me puede quitar, ya la muela ya no no da más. Me puse a darle gracias a Dios porque en medio de lo que estaba pasando sabía que él estaba conmigo. Fíjate hasta dónde nosotros somos bendecidos. Cuando sabemos que su presencia está cuidando de nosotros aún hasta cuando hay un dolor de muela. Música celestial, radioactiva. Y seguimos en esta mañana en conciencia del corazón en activa noventa y cinco punto nueve y estamos hablando todavía hoy es el cuarto día en que estamos hablando del bien decir, de bendecir lo que no tenemos alrededor de nosotros, lo que somos, lo que lo que Dios nos ha entregado. Y tenemos prioridades, ¿por qué? Porque al momento de que nosotros obedecemos a lo que Dios tiene establecido en su palabra. Pues nos va mucho mejor de lo que nos esperamos y lo que nos imaginamos. Nos va de maravilla. Por el simple hecho de darle lugar a Dios. Por el simple hecho de cambiar nuestras prioridades. De que ya no tenemos la mirada en las cosas terrenales, sino más allá nos vamos en buscar eso que a Dios le agrade. Porque el agradarle al ser humano es temporal y el agradarle a Dios es eterno. Esa palabra me pegó, ¿eh? Para lo que nos están escuchando, ahorita lo voy a volver a repetir. Las cosas materiales son temporales. Lo de Dios es eterno. Nosotros. Me pegó muy feo eso que acabo de decir, pero fuertemente. Fuerte, 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 fuertemente de que hay cosas en las que nos preocupamos más nosotros de aquí en la tierra que lo que es de allá del cielo. Y hay cosas en las que tenemos que cambiar y ocuparnos de las cosas que nos van a traer prosperidad, es decir, el bien para nuestra familia, el bien para nuestro trabajo, el bien para nuestra relación social y el bien para nuestra relación con las personas en la iglesia o en el lugar donde nos estamos reuniendo para bendecir a otros. Ocuparnos de las cosas de Dios nos va a traer recompensas. Y si alguno, como le dije a este amigo que estaba muy triste porque perdió sus amistades, y de hecho le dije lo que dice en Lucas, Lucas, de hecho te lo voy a sacar y aquí lo voy a sacar rápidamente, en Lucas, tengo que ponerme mis lentes para los que digan, ¿eh, dónde andas? ¿qué estás haciendo? Me estoy poniendo mis lentes por el simple hecho de que, de que no alcanzo a ver a veces, este, qué increíble, ¿no? Sí, ya he orado por mi vista también, créanmelo también. Lucas capítulo dieciocho en el círculo veintinueve. Estoy yendo rápido, estoy yendo rápido, no creo, ya sé que el tiempo en la radio es oro, pero lo tengo que buscar porque quiero leértelo. Fíjate bien, Lucas capítulo dieciocho versículo veintinueve y treinta, Jesús le respondió en la versión traducción lenguaje actual, les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obedientes al reino, versículo treinta, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera vivirá con Dios para siempre. Obededón decidió aventarse de cabeza y de lleno por completo. En decir vamos a empezar a vivir tanto yo como tú, mi esposa y ustedes, mis hijos, vamos a empezar a vivir en orden delante de Dios. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan, a mí me importa lo que Dios dice y lo vamos a hacer y voy a empezar a cuidarlos a ustedes como ustedes me van a empezar a cuidar a mí. Así es que lo vamos a poner en orden en todas las cosas porque ahora vamos a hacer las cosas bien. Al momento que este tipo decidió hacer eso, sabía que espiritualmente estaba encapsulando a su familia en una cápsula de protección y de seguridad porque Dios iba a cuidar de ellos y nunca les iba a faltar nada. Porque si la Biblia dice que Dios es nuestro pastor, que nada nos faltará, significa que cuando nosotros somos firmes con Dios en todas las cosas, Dios nunca nos abandona. empezamos a ver el potencial espiritual que hay en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestro ser para que caminemos en bendición, así como caminó Bede Don. Pero pastor, si tú supieras las situaciones que yo estoy viviendo y ahorita me estás queriendo hablar de bendición, si tú supieras las cosas que yo estoy viviendo y otras personas también. Y sin embargo, estamos aferrados en fe y esperanza y amor y confianza y seguridad en que Dios cuida de nosotros, dejáramos de quejarnos. Porque la queja no trae nada bueno para nosotros, sino todo lo contrario. La queja trae un atraso mental en nuestra vida. Imagínate que Bede Don se hubiera quejado. No, ya mataron a que un chamaco allá. No hombre, olvídate que traigo el arca de Paco. ¿Qué me meto yo con Dios? Tengo, no, olvídate, son, no a la torre, son, son varios chamacos que tengo, tengo siete hijos. No, 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 no. Le voy a cambiar. Le voy a cambiar porque no, que se me muere uno de los chamacos, ¿qué voy a hacer? No, mi esposa me va a colgar, olvídate. No. Ni le importó lo que dijera la gente, ni le importó lo que dijera su esposa, ni le importó lo que dijeran sus hijos. Aquí, Dios es Dios y vamos a ordenar nuestra vida. En este día, en Conciencia del Corazón, me quedan tres minutos para despedir el programa. Quiero cerrar con esto. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a esperar para hacer un cambio en nuestra vida? Cuando la situación se torne difícil, cuando la situación esté más complicada. Curiosamente y lamentablemente, y lo digo abiertamente, hay un montón de gente que espera o busca mejor que le lean las cartas y le digan qué es lo que va a pasar mañana en buscar de leer las cartas del apóstol Pablo, que nos enseñan un montón de cosas en la Biblia, que nos van a ahorrar más conflictos, todos los conflictos de los que vamos a agarrar y tener cuando vayas a que te lean las cartas. Es una maldición que vas a cargar para tu vida y para tus hijos. En el que tengas una actitud de odio, de coraje, de rencor, de resentimiento constantemente, va a ser un repelente para tu familia. en el que quieres estar tapando el sol con un dedo con tantos berrinches y cosas que vives y pasas día tras día. ¿Quieres que Dios te bendiga? Pero tú no sabes bendecir a los demás. Bendecir, hablar bien de las demás personas. ¿Quieres que Dios te traiga prosperidad? Y ni siquiera sabes dar un dólar por lo menos al necesitado o al huérfano o a la viuda. ¿Por qué se lo voy a dar? ¿Quieres que trabajen? Pero tú quieres que Dios te bendiga. ¿Quieres tener absolutamente todo? Teniendo todo, vas a tener la vida más pobre y más miserable de la que te puedes imaginar. Exactamente. Porque teniendo todo, no te asegura ni el cielo, no te asegura ni la relación, porque la mayoría de la gente van a estar cerca de ti nada más para querer comprar tu amistad. Pero amistades sinceras van a ser muy pocas. Así que, en este día la decisión está en ti. Si haces un cambio para bien en tu vida o sigues retrasado una y otra vez, una y otra vez, Obededón fue un hombre bendecido por tres meses, como dice la palabra de Dios, por tener el arca de pacto en su casa, por tener la presencia de Dios en su casa. Hoy, la decisión está en ti. Tener la bendición de Dios en tu casa, también para tus hijos y tus siguientes generaciones. Escríbenos en programaconcienciaalcorazon arroba gmail.com para poder tener tus comentarios, tus testimonios o mándanos un mensaje inbox de igual manera. Va a ser un gusto para nosotros poder leer qué te parece, qué es lo que estamos hablando y compartiendo cada mañana. Tu amigo servidor, el pastor Norberto Cruz, se despide de ti en este día y mañana finalizamos este tema del que estamos hablando y finalizamos hablando de Obededón. Así que no te lo pierdas mañana. Mañana sigue conectado en conciencia al corazón y de esta semana a la otra vamos a tener a un amigo que es cantante cristiano. No te voy a decir el nombre, pero la próxima semana te voy a estar anunciando un poquito sobre su música, sobre quién es, porque cada semana vamos a estar teniendo un invitado. mañana el invitado especial eres tú. Así que no te lo pierdas. Muchas gracias, que tengas un excelente día, que Dios bendiga tu entrar y tu salir y haz un cambio de mente, que Dios está para bendecirte mucho más de lo que tú te has imaginado. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Conciencia al Corazón. Si deseas contactarnos o mandar sugerencias a nuestro programa, escríbenos vía e-mail a programaconcienciaalcorazon arroba gmail punto com. Una vez más, gracias por acompañarnos. Conciencia al Corazón.